¿Cómo están querida familia salesiana y ayacuchana? Como salesiano, director de la obra salesiana en Ayacucho, me siento feliz realmente, tremendamente impresionado en estos momentos por la visita que tendremos el 22 y 23 de marzo de nuestro santo padre y fundador San Juan Bosco. Este es un motivo por el que invitamos entonces a toda nuestra iglesia ayacuchana, fieles y devotos no sólo de San Juan Bosco, sino de esta obra en favor de la juventud, y están, repito, invitados a participar de nuestros festejos, a dar la bienvenida a este santo que es patrimonio no sólo de nuestra familia, sino de toda la iglesia, porque los santos los suscita el Señor para bien de todo su pueblo. Así que esperamos compartir con ustedes esta alegría, este gozo, de tener a Don Bosco entre nosotros, porque Don Bosco es de todos y sobre todo de nuestros exalumnos, de nuestros jóvenes y padres de familia. Bienvenidos, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.